Estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada. Y esta noticia, doctor, pues son las consecuencias de todo lo que nos ha venido diciendo en realidad. Ahora... Mire, sin embargo, le veo algo maravilloso a esta noticia. Sí. Todas nuestras personas mayores... Pueden vivir saludables 100 años. Cumplir el eslogan del programa. Sí. Viva 100 años. ¿Sin enfermarse? Nunca. ¿Es posible? Sí. Ahora, ni siquiera hay especialistas. No hay especialistas en México para tratar a la gente mayor. Resulta que a cada médico especialista le tocan 31 mil viejitos. Imposible. O sea, ¿a qué horas? ¿Cómo cuándo? Pues nunca. Señor abuelo. Entonces, por eso se murió de muerte natural. Pues sí. Vámonos. Señor abuelo, abuela, pues no se preocupe. Ya sabemos cómo no enfermarse. Ya sabemos cómo curarse. Ya sabemos que si no hay geriatra, pues no hay problema. No se necesita. Ni siquiera es necesario. Pues sí, doctor, pero aquí lo grave es que si estamos hablando que desde los 40 años ya están con enfermedades muy difíciles. Y que en promedio llegan con tres enfermedades a los 60. Y en promedio, ¿cuánto están viviendo en México las personas? Pues miden, 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 viven 80 y no, 73 y 78. O sea, casi a la mitad de la vida a lanzarse a los achaques. Vamos a ver la siguiente cápsula, doctor. ¿Le parece? Así es. Entonces, acompáñenos. En México hay un geriatra por cada 31.000 personas mayores de 60 años, razón por la cual se debe de promover un estilo de vida saludable, con una dieta a base de vegetales, ejercicio y alguna técnica para el control del estrés, ante la imposibilidad de ser atendidos por un médico especialista. En Europa hay seis veces más especialistas para la atención médica de las personas mayores de los 60 años. Y en México se agudiza el problema, pues cada año que pasa hay más personas que viven más años, pero enfermos la mayoría a partir de los 40. En el 2017 hay más de 13 millones de personas mayores de los 60 años. La mayoría, más del 90%, enfermos desde los 40, con un promedio de tres enfermedades. De las cuales, las más frecuentes son el sobrepeso y la obesidad. De las cuales, las más frecuentes son el sobrepeso y la obesidad. Ya que afectan a un poco más del 70% de la población y como consecuencia, la hipertensión se presenta en el 50% de la población general y en el 80% en los mayores de 60 años. Las enfermedades cardiovasculares, como las embolias, la angina de pecho y los infartos cardíacos y cerebrales, ocupan el primer lugar como causa de muerte a nivel mundial y nacional. Y principalmente, afecta a los mayores de 60 años. En segundo lugar, como causa de muerte, está la diabetes causada por una deficiente alimentación y por la falta de ejercicio. Sobre todo porque se privilegia el consumo de las harinas y los alimentos ricos en azúcares. En tercer lugar, como causa de muerte, están los más de 200 tipos de cáncer. De los cuales, el primer lugar lo ocupa el cáncer de mama en las mujeres y el cáncer de próstata en los hombres. Ambos, causados por el excesivo consumo de alimentos de origen animal en general y de manera particular por el consumo de carnes rojas y embutidos. Esta es otra razón para actualizar la norma oficial de la alimentación. No, pues definitivamente hay que implementar programas de verdadera prevención, doctor. Y la prevención no es detección temprana. Prevención es que nunca haya una célula de cáncer, que nunca haya una subida de presión alta, que nunca haya una prediabetes. Eso sí es prevención. Que nunca haya un síndrome metabólico infantil. Ahora, la tercera parte de los niños enfermos de grasa. Ahora imagínese, ya enfermos con esa gravedad. Niños, uy, que les esperan. Yo no digo que cuando sean mayores, a la mitad de su vida. Ya vimos aquí la noticia de que los actuales niños y jóvenes van a vivir 10 años menos que usted y yo, licenciada. Sí, es triste. ¿Por qué van a vivir menos? Porque su alimentación es más peligrosa. ¿Y sabe qué es lo más triste, doctor? Que si México fuera un país que carece de esa gran variedad que tiene de frutas y verduras. Bueno, podría decir, pues sí, pero es que ¿qué comen? Es que no hay de comer. Es que las frutas nada más es para la gente de mucho nivel, las verduras. Pero pues en realidad, hasta los quelites que casi casi son regalados. O sea, es el colmo. Digo, en Texcoco son gratis para todos los que vivimos allá. Y nomás te vas al cerrito y empiezas a recolectar y encuentras unas verdólagas tiernitas, riquísimas. Y cortadas el mismo día o cocinadas el mismo día. Salen gratis unos quelites, unos quintoniles. Pero bueno, para la gente de la ciudad, pues va al súper, va a cualquier mercado. De todas formas, consigues quelites. O sea, consigues comida saludable. O sea, no hay pretexto. Como usted dice, ya hay mucha información, pues los alimentos están desde lo más barato hasta lo más caro. Claro, si usted quiere comer cerezas del Mediterráneo. O tunas y echársela toda la temporada con tunas, son deliciosas. O la caja de tunas en Texcoco, 30 pesos una caja de tunas. Mira qué ricas salen las aguas de tuna con hierbabuena y un chorrito de limón. Sí, riquísima. Y sale, digo, 30 pesos una caja. Y evita que cuando usted llegue a una edad mayor, esté coleccionando las peores enfermedades. Sí. Y que no tenga ni siquiera quien lo atienda. Eso es lo más impresionante. O sea, no tiene quien lo acompañe en todo esto. Ahora, señor, señora, damos clases gratis en el centro médico los sábados cada 15 días. Donde usted aprende todo esto con bolitas y palitos. Y usted hasta le puede preguntar al doctor todas sus dudas. Ahora, estamos cuatro horas en el auditorio dos, cada los sábados, cada 15 días. Generalmente uso media hora o una hora para proponer un tema. Y tres horas para puras preguntas. Pero fíjese, no porque no traiga el tema para esas siguientes horas. Él trae todo su programa, del cual nunca lo dejan avanzar las primeras tres diapositivas. Por tantas preguntas, de tantas enfermedades, de niñitos, de personas mayores. Sí, 600 personas los sábados cada 15 días. Llegué a tiempo antes de las 10. Para que haga el lugar. Y si quiere, puede pasar a una consulta profesional gratuita, cortesía de la Universidad Autónoma Chapingo y cortesía de fórmulas herbolarias enriquestrada. Y usted tiene chance de una superclase universitaria gratuita, una consulta profesional gratuita y los tecitos, 100 pesos un mes de tratamiento y me ayuda a pagar la renta del auditorio. Claro, además, fíjese, tiene una ventaja muy grande. Está completamente actualizado todo el tiempo. Porque, bueno, estamos viendo que los médicos nos siguen proponiendo lo que ya todos los investigadores nos dijeron que hace daño. Los nutriólogos también siguen con su mentalidad de que estudiaron que leche, carne y huevos y eso se lo come. Modificando la forma de preparación y ya por eso tiene que bajar de peso, mantenerse saludable. Cosa que quiere decir que no se actualizan. Claro, por eso nosotros abrimos una escuela de salud natural, de educación continua. Pero además, tenemos que agradecer aquí a Capital Media que tenemos el chance de subir toda la información a redes sociales. Y usted en Herbolaria Eric, en Twitter, Twitter Herbolaria Eric, que hay personas fans del Twitter, pues ahí estamos. Herbolaria Eric. Ahora, la gente, la mayoría, pues Facebook. En Facebook me llamo, Fórmulas Herbolarias, Eric Estrada. Y claro, me vi obligado a abrir una página web cuando encontré decenas de reportajes falsos sobre la hierba de sapos, sobre Chapingo. Entonces, pues ya, www.ericestrada.com.mx y ahí yo me encargo de los contenidos. Nos falta hacer hermosa esa página, pero los contenidos ahí están. Y ahí subimos también lo que yo escribo para Shelma Cerrillo, que es su super voz, le dice a usted la cápsula de cada segmento. Y claro, estamos, ya que pasaron estos programas al aire, usted los puede volver a ver cuando usted quiera y a la hora que usted quiera. Y abrimos un canal en YouTube. Claro. Es otra. Hay que agradecer el chance que dan esas empresas por internet. Y en el canal de YouTube me llamo Noticiero de la Salud con Eric Estrada. Y ahí ya hay más de 800 videos, licenciada. Donde usted puede repasar todos los conceptos que aquí le da el doctor y los cuales, si usted lo sigue, usted y su familia van a gozar de plena salud y felicidad. Ahora, esa es la mayor, la mayor tranquilidad, licenciada, es ver a las familias en centro médico que se me acercan y me saludan con tanto gusto y me dicen, ya dejé de ir al hospital, doctor. Es que cambia la vida cuando cambia el estilo de vida y cuando se deja usted dirigir por un experto que le dice el cómo y el por qué de cada cosa. Sí. Y claro, ustedes pueden ver el rollo que escribo cada año que se llama El Reto Vegetariano 2017. Que ya se está acercando, por cierto. Váyase haciendo la idea. Claro. Y cada enero hacemos 90 días y el año entrante vamos a hacer más y vamos a hacer retos. Yo ahorita estoy en un reto personal para ver qué se siente, para ver si se lo recomiendo. Para ver si se puede, doctor. Si se puede, con cero cereales. En tres semanas bajé cuatro kilos. Y todo lo que se desinflama aún. Y me desinflamé. Bueno, usted es testigo porque punimó que la cámara, ¿qué? No, no, y además usted haga la prueba. Tres días. Deje de comer tres días cereales y se siente lo desinflamado. Sí. Y luego vuelve a comer y ¡pum! Pero bueno. Pero bueno, pues aquí estamos en contacto, señor, señora, redes sociales. Aquí, gracias a Capital Media. Pues sí, agradeciendo su asistencia. Y lo invitamos a una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Erick Estrada. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!